En algún momento tuvo hasta un sentido peyorativo y que hoy en día los que nos sentimos cómicos estamos orgullosos de utilizarlo. Vamos a ver este número, cómicos. Cómicos, somos cómicos Del mundo es la más bella profesión Cómicos, somos cómicos Lo hacemos con sincera vocación Cambias de pueblos, de ciudades y ambientes y jamás te arrepientes de luchar Sigues actuando y te mantienes sonriente aunque te olvide la gente, se dirá Cómicos, somos cómicos Del mundo es la más bella profesión Cómicos, somos cómicos Lo hacemos con sincera vocación La función va a comenzar Pero nadie quiso entrar Esta gira va a acabar Y nadie va a cobrar Cómicos, somos cómicos Del mundo es la más bella profesión El empresario se ha fugado temprano Con el poco dinero que se pudo juntar Llorar de rabia pero nunca abandonar Algún día por fin haré triunfar La función va a comenzar La taquilla va muy mal No tendremos que volver Y ni hay para comer Cómicos, somos cómicos El mundo es la más bella profesión Cómicos, somos cómicos Vivimos esperando una ocasión Llorar de rabia pero nunca abandonar Algún día por fin haré triunfar Cómicos, somos cómicos Del mundo es la más bella profesión Cómicos, somos cómicos Cómicos, muy muy cómicos Somos cómicos Buenas noches Y bienvenidos a Alfonso Real Y Luis Aguilé Buenas noches Aquí tenemos una tablilla de teatro Muchas gracias Luis Gracias